... ... Hace un momento inauguramos un jardín maternal en la zona del barrio de las 1016 viviendas, barrio Sargento Cabral. Un jardín que para nosotros tiene un gran valor porque es un diseño hecho por los propios técnicos del Ministerio de Educación, adaptado a las necesidades y a los requerimientos de la población escolar del jardín, donde tenemos desde bebés hasta niñitos de 3 y 4 años. Y el diseño, bueno, es absolutamente rionegrino y se ha financiado con fondos propios. Y bueno, la verdad que estamos muy felices de haber inaugurado esa obra y también de haber completado la renovación de todo lo que significa la pileta de aquí del Instituto de Educación Física. Una pileta que no solamente está al servicio de la formación de los profesores de Educación Física de la provincia, sino que presta otro servicio a las instituciones educativas. También ha sido adaptada toda esta infraestructura para que las personas con discapacidades puedan desarrollar actividades en este lugar. Así que bueno, una obra también muy importante para Viedma y para la educación en general. Vicegobernador, ¿cómo se obtuvieron los fondos para financiar estas obras? En el caso del jardín es parte de los planes de obras que se han financiado con los recursos que ingresaron a la provincia luego de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Son obras 100% financiadas con dineros de los rionegrinos y para nosotros, por supuesto, es una satisfacción que podamos haber llevado adelante obras de este tipo, otras que se están realizando en infraestructura hospitalaria, ampliación de hospitales, construcción de hospitales nuevos, reequipamientos de todas las políticas públicas de vialidad provincial, policía, salud pública, en definitiva, para nosotros ha sido muy importante todo este programa de inversión que entre otras cosas, por ejemplo, se transformó también en este jardincito que hemos inaugurado, que como decíamos recién es un orgullo para nosotros porque además nuestra provincia es la primera provincia de la Argentina que cumplió con la obligación que los estados provinciales se comprometieron a cumplir de universalizar la educación primaria o inicial a partir de los 4 años. Río Negro fue la primera provincia en cumplir con este objetivo y además de eso, por supuesto, acompañar ese proceso de escolarización más temprana con la infraestructura que hace falta. Este jardín que hoy inauguramos tiene que ver justamente con ese compromiso que está estipulado en la ley orgánica de educación, una ley que se dictó en diciembre del año 2013, que es la ley 48-19, que para nosotros también es una ley señera, una ley muy importante porque marca sin duda una vanguardia en cuanto a los criterios y a los cánones a partir de los cuales pensamos al sistema educativo provincial. Gracias. 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 Gracias.